Bueno, pues aquí tenemos la petición tuya Es la cumbia de la cobra de Cito Olivares Una cumbia muy famosa La mayoría del tiempo yo la he escuchado en el tono original Que es de, para nosotros es de sol mayor Y para los instrumentos que están en tono de concierto Como el acordeón, piano, guitarra, bajo sexto En ese instrumento está en si bemol Pero para nosotros es sol mayor La escala es la siguiente Las notas son sol, la, si, do, re, mi, fa Y fa es sostenido Es el único sostenido que lleva esta escala Entonces la notación una vez más es Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol Y recordando a la anatomía del saxofón Obviamente puedes tocar varias de estas notas distintas veces Aquí puedes, puedes tocar fa también acá abajo Mi Y también arriba Pero hasta ahí puedes llegar O sea que la nota más alta en el saxofón En un saxofón intermedio por ejemplo Es, es de fa natural Entonces fa, que puedes tocarla también acá abajo Puedes tocarla tres veces en el rango del instrumento del saxofón Mi Re sostenido Re natural Entonces la nota más baja del instrumento es si bemol para nosotros Y la más alta es fa natural Todo esto toma bastante, bastante práctica para entenderlo Pero La canción esta de la cobre es bastante fácil Está en el tono de si bemol Y empieza En la nota si Y la escala predominante que estoy usando aquí Es la escala pentatónica Penta refiriéndose al número 5 Y tónica pues de 5 tonos, de 5 notas Y esa es la siguiente Sol, la, si, re y mi Esas son las notas Y el mejor ejemplo del uso de esta escala Es que empieza aquí directamente en si Y el efecto que le está haciendo es simplemente es Es subir a si Y alternarlo rápidamente con si y do Pero la manera más fácil Y que se va a escuchar más fácil de hacer Es usando el botón este de aquí de al lado O sea que va a suprimir la nota de si Y la de octava Y la vas a hacer aquí rápidamente Entonces, esa es la primera nota Si Si con Con ¿Cómo se llama? Con trineo, por decirle de alguna manera Esas primeras notas son Si 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 La sol Mi Si La sol Mi Y lo que sigue es Que es también bastante fácil Las primeras notas una vez más es Y lo que sigue es Si Si Mi Sol Si Mi Sol Si Una vez más Ese es el principio Y lo repite creo que como cuatro veces Después que hace las cuatro veces Te digo Las notas son bastante fáciles Porque son las mismas Las únicas que está usando es Si Con efecto Si 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 La sol Mi Si Si Mi Sol Si Mi Sol Si La sol Mi Y eso es todo Y eso es todo lo que está repitiendo En esa parte Entonces Una vez que te aprendes eso Que es bastante fácil Ya puedes Puedes avanzar a la siguiente A la siguiente parte Una cosa que cabe mencionar es que En A todos mis estudiantes les trato de decir lo mismo Pero El El principio es que si no lo puedes tocar Lento No lo vas a poder tocar rápido Tan simple como eso Entonces Otra manera de decirlo es que no puedes No puedes caminar sin antes gatear Entonces Trata de practicar esto muy muy lento A una velocidad que a ti Se te haga Que hasta te enfade o te aburra de De tan lento que está Por ejemplo Y le vas subiendo la velocidad Poco a poco Pero no No hasta que Te sepas bien las notas Y que te salgan perfectamente A una velocidad más baja Entonces una vez que ya pasas de ese De esa parte de la canción Que debería ser la parte más fácil Ya puedes empezar con la Con la parte número dos Que es Y aquí es donde Donde empezamos con el uso De notas sostenidas Que son nada más como notas Para pasar de una nota a la otra Que no necesariamente Tienen que ser parte de la escala En nuestro caso La nota en la que empezamos Es mi Y la siguiente nota Es re sostenido Ahora si recuerdas Que en sol mayor No hay re sostenido Pero como la estás usando De una manera tan rápida Nada más para pasar a re natural Suena No suena extraño Entonces la nota son Es mi re 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 Mi re sostenido y re Y nada más para Para recordarte Que re sostenido Es como si estuvieras tocando re Que es Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y claro que la llave de octava Pero ahora simplemente Vas a agregar La nota más cercana a ti Es decir La nota más cercana A la tecla de re Y eso La que sube este botón Es la que sube la nota de re Nada más medio tono Este es re Y este es re sostenido Entonces en esta parte de la canción Hace la siguiente Perdón Es re 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 Es mi re 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 Y cuando digo re Es Ya debería saber automáticamente Que el primer re Es sostenido Entonces es Mi re 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 Fa fa La la Todo Entonces un poco más lento Las notas son Re Mi Re sostenido Re re Natural Fa sostenido La Y do natural Y como estás en esta parte Más alta del saxofón Pues obviamente Necesitas esta llave Que es la que hace Que las notas Escuchen agudo Esa es la primera parte Ok Entonces Una vez más Ya después de que haces Después de que haces eso Las cuatro veces Ya entras a Y la segunda vez Es Empiezas en mi nuevamente Vuelves a hacer Re sostenido Y re natural Mi re sostenido Re natural Fa Pero la segunda vez Pero la segunda vez En vez de brincar Fa sostenido Brincas Hasta sol Si 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 Re 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 Y el re En la parte más alta Del saxofón Es nada más Esta tecla Que es la más cercana A ti Y la llave de octava Y en la descripción Y en la descripción De este video Te voy a apuntar Las notas Para que Para que sepas Cómo Cómo van Y en qué orden Y si alguna nota Se te olvida Olvida O ya no Simplemente no te acuerdas En ese momento Cómo va Ve la lección anterior La de principiante Para que veas Para que veas Cómo tiene que ir La combinación de dedos Para cada una de las notas Entonces Ahorita donde vamos Es ya Y eso lo repite dos veces Dos veces Las dos partes Entonces Siempre regresa Regresa a la parte Donde sabes Que están Las notas Para cada una de las partes Nada más Para repetir Lo que te Lo que te acabo De enseñar Que es Las notas son Re Re sostenido Mi Re sostenido Re Re Fa Fa Sostenido La La Do Es Mi Re 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 Fa Fa La La Do Do Mi Re Re Sol Sol Si Si Re Re Y eso lo hace dos veces Ya una vez que pasas Ese punto Te regresas a A la parte De la escala pentatónica Que te había mencionado Y simplemente haces Y simplemente haces Empiezas aquí en mi Es mi Mi Sol Sol Si Do Si Do Si La Do La Do Las notas son las siguientes Entonces la notas Un poco más lento Para que las vayas Las vayas buscando Es Mi 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 Sol Sol Si Do Si La Si La Do Sol Mi Mi Sol Sol Si Do Si La Si Si Y Esto como se repite Son cuatro veces en total Por lo general Lo que hacen los grupos El saxofonista Es que hace Dos veces En En esa parte del saxofón En el registro más alto Y dos veces abajo O sea que Para la segunda dos veces Simplemente quita la llave de octava Y empiezas aquí Y ya después de esas cuatro veces Es donde entra la letra Te voy a poner Desde el principio de la canción Para que escuches más o menos Como va Y Y Te explico Lo Lo que falte Te T ¡Gracias por ver! Eso es todo lo que lleva la canción y ya después de la letra simplemente se repite Nada más voy a poner la segunda melodía con todo y la letra para que escuche ya después qué es lo que hace al final ¡Gracias! Ok, entonces se repite toda la letra Si te diste cuenta volvió a ser todo desde el principio nada más que yo le adelanté un poco para que escucharas nada más esa segunda parte Y cómo hace dos en la esfera de arriba, es decir en el registro más alto del saxofón Y después hizo dos veces abajo y es donde entra la letra otra vez Entonces después de la letra, la segunda vez, hace un mambo un poco diferente Que es este Y con ese mambo al final es como termina la canción Nada más lo tocas las veces que quieras y vas bajando el volumen Entonces esa última parte es la siguiente Te digo otra vez, esta es una de las mejores canciones para dar el ejemplo de la escala pentatónica Porque lo único que está haciendo es más bien usar las notas de esas cinco notas Entonces la última parte es Las notas son Si, si, la, sol, mi Si, mi, sol Si, la, sol, mi Y la segunda parte es Las primeras notas son las mismas Pero las segundas es Mi, 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 si, mi, si, mi, si, mi, fa, sol, mi Entonces todo completo es Una vez más Y eso es toda la canción Te digo, ya después que tocas la melodía dos veces completas Una vez completa, entra la letra Una vez completa, entra la letra Y ya después de eso es donde entra este pequeño mambo Entonces, nada más para que vayas recordando un poco de cómo va la canción Lo primero es Lo primero Seguimos con lo mismo Es lo primero Entonces ya que te aprendes eso Bien a esa velocidad, empiezas a subirle la velocidad Y ya que te aprendas a buena velocidad o a la velocidad del disco Puedes empezar con la siguiente parte Que empiezas aquí en la nota Mi Y recuerda que esas dos partes empiezas en la misma nota Y la tercera parte es Que empieza también en la nota Mi Que es la parte que pienso que te vas a tardar un poquito más Porque si está como más confusa Pero te digo, si la empiezas a practicar así de lento como la estoy tocando Ya que te sepas bien las notas No deberías tener mayor dificultad para aprenderlo Y esa es la tercera parte Y es donde entra la letra Se repite todo lo que acabamos de ver una vez más Y la letra también Y ya nada más termina con el mambo O que es como yo le llamo al final Y una vez más Pero un poco más lento Es Y esa es toda la canción Nada más Si tienes alguna pregunta o lo que sea Me mandas un mensaje La manera más fácil es por aquí por YouTube Pero también te voy a pasar mi correo Para que si tienes alguna duda o algo Me mandes un mensaje y te pueda responder más rápido Es manuel M-A-N-U-E-L Arroba Nosotros Music Punto com Ese es el email de mi banda Y te digo No debería de ser muy difícil aprender esta canción A pesar de que De que vayas Apenas empezando Ya para la próxima Empezamos con algo más de los De los rudimentos O O los Los ejercicios más básicos Que te van a ayudar A que A que a manera de que vayas progresando Te puedas aprender tú mismo las canciones Y te las puedas aprender más rápido Ahí estamos Cualquier duda o comentario Ya sabes Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video